Su melena también, estuve en el cruce, todo está bien, no te preocupes, voy a volver. Su melena también, estuve en el cruce, todo está bien. Estuve en el cruce, estuve con él. Su traje de luces, su negro corte, ya estuve en mi chute. Corre la piel, aún sirve mi nube, no puedo caer. Estuve en el cruce, obtuve la ley. Es la montaña quien sube, la tabla Moisés, la tabla de un surfer. Aquí estuve el rey, el rey lagarto de cruce, ahora es una mujer. Es la montaña, estuve en el cruce. Es la montaña, estuve en el cruce. Me dijo también, que el dinero no corte, aunque es cierto tal vez. Es la montaña, estuve en el cruce. 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 Quiero ser la montaña, estuve en el cruce. Es tuve el croce